¡Adiós, Santiago! Rafael, que tenga sueño. Cuídate. Es lo que dice, Santiago, que yo me voy. ¡Adiós, Santiago! ¡Adiós, Santiago! ¡Adiós, Santiago! ¡Me voy, me voy! ¡Que yo me voy con ustedes! Lo que vas a hacer está muy bien. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba trabajo. Bueno, compadre. Dale un poco de tiempo. A tu salud. A la tuya. Y a la de él. ¡Adiós, Santiago! ¡Muy chis, Rafa! ¡Que yo me voy! ¡Que yo me voy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale, vamos ya! Foto, foto, tú también, ya volví. ¡Vale, wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Compáye, si me va a hacer duro dejar Cuba. Uno nunca deja Cuba. ¡Voy a pularse! ¡Voy a pularse! ¡Voy a pularse! ¡Buena suerte, Rafaelito! ¡Buena suerte, Rafaelito!